Cepsa te trae la Econoticia del Día. Gobierno central y sector ecologista han beneficiado la operación anunciada por la Junta de Andalucía para la compra por unos 70 millones de euros de unas 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma ubicada en la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla. Con ello se pretende ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana en un 14% y evitar así la desecación de una amplia zona de alto valor ecológico. Esta operación llega en un momento en que científicos y ecologistas coinciden en afirmar que el espacio natural de Doñana pasa en la actualidad por un momento complicado de su historia, motivado en gran medida por la sequía que azota a todo el país, influenciada a su vez por el cambio climático. Doñana está considerada por biodiversidad como una de las reservas más importantes de todo el mundo. Esta te trae la Econoticia del Día.